¡Hola chicas! Hoy voy a os enseñar cómo se usan estos polvos de Ball Pretty Store o Steglite, como queréis llamarlo, ¿vale? Así que si queréis ver cómo se usa, porque ya estáis viendo lo guay que queda, pues quedaros a verlo, ¿vale? ¡Ven hasta ahora! Bueno, llevo ya aplicadas dos capas de este esmalte de china glase, ¿vale? Ahí lo veis Y es el número este Y ahora lo que voy a hacer es aplicar estos polvos holográficos de Ball Pretty Store Vienen en este frasquito Y vienen con este aplicador, ¿vale? Es la primera vez que lo uso, así que vamos a ver qué tal funciona ¡Suscríbete! 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 Vale, y ahora lo que voy a hacer es aplicar un poquito de brillo encima para fijarlo. Vale, y ahora lo que he hecho es lavarme las manos, ¿vale? No me he hecho nada más y sacudir un poco la mesa porque estaba todo lleno de glitter, ¿vale? Y ahora lo que voy a hacer es aplicar unas tachuelitas con ayuda de este lápiz de cera que ya sabéis que uso mucho, ¿vale? Para ello vamos a aplicar el mismo enmalte transparente de antes. Y vamos a coger Unas estrellitas negras Y unas tachuelitas negras Y listo. Y quedaría tal que así A lo mejor en otro color fuera llamado más la atención Pero la verdad es que pensaba que en negro iba a resaltar más Bueno, me he puesto unas en negros que es la que habéis visto antes Y esta por probar en rosa, ¿vale? Para ver si resaltaría más en otro color o no Pero la verdad es que me sigue gustando más la negra, ¿vale? Y para terminar lo que vamos a hacer es Aplicar otra segunda capa de brillo Incluso por encima de todo para que se fijen bien Esto es lo que yo siempre hago para que se fijen Siempre me preguntáis que si se me cae, si no se me cae De este modo me dura un par de días o tres, ¿vale? La otra igual Así que ya sabéis Si os ha gustado el vídeo Dadle a me gusta y nos vemos en el siguiente vídeo, ¿vale? Bien, hasta luego